Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en un documento InDesign y vamos a ver cómo se coloca un vídeo de YouTube en esta plataforma. Hay dos formas de hacerlo, una es trabajando con un código envivido y la otra simplemente es insertar el código que genera YouTube cuando uno quiere compartir ese vínculo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos vídeos relacionados con Alvarato. Vamos a pinchar este que es bastante pequeño. Entonces, en este vídeo lo que uno hace es compartir. Lo que se encuentra muchas veces en internet, en YouTube, es crear e insertar el código envivido. Nosotros lo pinchamos, lo copiamos, cerramos acá. Los vamos a InDesign y acá los vamos a Objeto, insertar el HTML, eso lo borramos y copiamos el código envivido que los dio YouTube. Ok, entonces aparece, no es cierto, esta pequeña palabra que está asociada al vídeo de YouTube. Entonces de repente ahí ustedes lo mueven y aparece acá. Bueno, aquí dice que no se puede reproducir en este navegador, pero vamos a probar si funciona. Entonces vamos a compartir una publicación online. Vamos a publicar. Entonces ahora se van a, obviamente, se van a programar todos los slides del documento. Ahí se puede ver que avanza bastante rápido. Vemos el documento. Acá podemos trabajar con los Toonbytes y los vamos a donde está el código, que es esta página que está acá. Entonces lo pinchamos y funciona perfectamente. Ahora, ¿qué pasa si esto lo quiero transformar en un PDF interactivo? Entonces cerramos esto. Nos vamos al InDesign, archivo, lo vamos a exportar como PDF interactivo en el escritorio. Continuar. Esto lo dejamos tal cual. Exportar. Ok. Entonces ahí ya se está exportando un PDF interactivo. Se supone que debería funcionar. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos, no es cierto, al escritorio que lo tengo acá. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a ir al video. Y estamos acá. Pero lamentablemente no funciona. Solamente aparece imagen negra, entonces no lo serviría. Esa es una forma, pero tiene esta restricción de que si es un PDF interactivo no va a funcionar. Si en una publicación online no hay problema. Entonces vamos a ver la forma de cómo poder solucionar este problema. Bueno, entonces nos vamos a ir al InDesign. Esto lo vamos a suprimir. Y lo que se puede hacer es lo siguiente. Acá yo tengo el video, no es cierto. Vamos a hacer un juego aquí. Vamos a buscar un frame. Lo vamos a agrandar. Le vamos a sacar el subtítulo y vamos a crear una foto, no es cierto, pegado a pantalla, no es cierto, de este frame. Ahí yo ocupo. Hay un software que se llama, si no me quedo con Lightshot, que te permite hacer captura de pantalla y es gratis y es para PC y para Mac. Entonces ahí tengo la imagen. Ahora vamos a colocar la imagen acá. Archivo. Colocar. Y esta imagen estaba en el escritorio. Ahí tenemos. Y la pinchamos. Entonces esta imagen va a estar asociada al video. Es bastante grande. La vamos a achicar de una esquina. La vamos a dejar centrada ahí. Si yo hago un doble clic, lo guardo en eso, lo podemos centrar. Entonces esta imagen tiene que estar asociada al video para que pueda ser navegado como publicación online y también como PDF interactivo. Entonces al video de YouTube lo vamos a compartir. Vamos a copiar el enlace. Lo copiamos. Seleccionamos nuestra imagen. Botón derecho. Hipervínculo. Nuevo hipervínculo. Y simplemente pegamos, no es cierto, el link que lo dio YouTube y OK. Entonces ahí está listo. Lo vamos a probar. Como archivo. Exportar. PDF interactivo. Guardar. Vamos a reemplazar el que teníamos. OK. Continuar. Exportar. OK. Ahí se hace bastante, bastante rápido. Entonces ahí vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a bajar esto. Nos vamos al ejemplo. Vamos a ir acá. Entonces ahora, si se fijan, al pasar la flechita aparece en la mano. Entonces pinchamos y nos va a dar directamente al video que nosotros colocamos el código. Entonces ahí está perfecto. O sea, ya podemos ver. Aquí uno podría colocar una imagen de una flechita. No es cierto, del típico Play, que se podría insertar con Adobe Illustrator, etc. Ahora vamos a ver si funciona en la publicación online, que yo creo que sí. Vamos a cerrar esto. Lo vamos a volver a hacer una publicación online. Publicar. Vemos el documento. Nos vamos acá abajo a la miniatura. Buscamos dónde está el video. Que está acá. Entonces ahí está el video. Hacemos un Play. Y lo direccionamos, cierto, a nuestra página de YouTube. Como pueden ver, parece que el segundo método es mejor porque se puede ver como un PDF interactivo, ¿no es cierto? Y también como una publicación online. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.